Hola a todos y bienvenidos a un nuevo curso de S-Programación. Teníamos este curso pendiente de los avisos que se dieron hace ya unos meses y pues creo que ya es tiempo de lanzar este nuevo curso. Se va a tratar sobre temas de programación orientada a objetos y programación estructurada. A pesar de que a lo mejor suena sencillo, es posiblemente el curso más completo en cuanto a la educación, sobre todo que se da en las escuelas, que se ha lanzado dentro del canal. ¿Por qué va a ser esto? Porque nosotros vamos a ver temas que ahorita voy a poner más adelante sobre los distintos lenguajes, cosas como herencia, como polimorfismo, como abstracción, recursión, funciones, métodos, clases, etc. Cualquier cosa que a ti te den en la escuela en cuanto a conceptos de programación estructurada o programación orientada a objetos, se van a ver dentro de este curso. Con la particularidad de que no están orientadas hacia un lenguaje. Nosotros vamos a estar ocupando cuatro lenguajes en total, lo que es C, Java, Python y PHP. Entonces los ejercicios y cosas que vayamos viendo, los vamos a ver de forma práctica dentro de estos lenguajes. Vamos a ver más o menos de qué trata esto. En primer lugar vamos a hablar rápidamente de la programación estructurada, que es uno de los paradigmas que se tiene dentro de la programación y lo que busca es tener un problema y ese problema que se vaya reduciendo en partes más pequeñas. Esto a través de ejecuciones secuenciales o bloques secuenciales, los cuales se van ejecutando uno detrás de otro. Nosotros, para la programación estructurada, vamos a hacer uso de tres herramientas. Lo que es la estructura secuencial, que yo creo que es con lo que todos iniciamos, ir poniendo una instrucción delante de otra. Por ejemplo, primero un mensaje de escribo un número y debajo, cómo leemos ese número y luego alguna operación y luego el resultado. Son estructuras secuenciales que van teniendo un orden, se van ejecutando en el orden que nosotros las coloquemos dentro del compilador, del intérprete o del editor, y a partir de ahí nos generan un resultado. Tenemos las estructuras selectivas, que yo creo que también espero hayan escuchado de ellas o que ya las hayan manejado, que es tanto el IFLS, por ejemplo, como un switch. Se encarga de seleccionar entre diferentes alternativas y con base en eso va a escoger alguna de ellas y va a ejecutar lo que tenga dentro de su estructura. Y tenemos las estructuras repetitivas, o mejor conocidas como ciclos, en donde vamos a estar repitiendo diferentes operaciones o diferentes bloques de código. Con esas tres cosas nosotros podemos crear programación estructurada. Y también, bajo este concepto, nosotros podemos tener que la mayoría de los lenguajes, además de que son, por ejemplo, orientados a objetos, se pueden adaptar para que sean de programación estructurada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Como les decía, entonces nosotros, o la principal función de la programación estructurada, es tener un problema e irlo subdividiendo en partes más pequeñas hasta poder lograr ya una cosa, una función más sencilla, que al momento de que se unan todas esas funciones o subproblemas, ya se resuelva el problema inicial. Entonces, más o menos así va a ser la programación del lado del paradigma de programación estructurada. Vamos a ir creando funciones. Al momento de juntar todas esas funciones, ya se va a poder resolver los problemas. Por su parte, se ha dado un salto en cuanto a los paradigmas, ya desde hace muchos, muchos años, que es la programación orientada a objetos. Este tipo de programación o este paradigma ya trata de tener cosas más reales, o precisamente es eso, orientar la programación al mundo real. Es decir, que no lo veamos como problemas que se van haciendo más pequeños, sino que nosotros podamos entender que la programación son objetos que interactúan entre ellos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un carro, ah bueno, pues podemos crear en la programación orientada a objetos una clase carro. Si nuestro carro en la vida real tiene un color, tiene un tamaño, un número de llantas, en la programación podemos ponerle esos atributos. Tratamos de programar ya cosas más orientadas al mundo real que nosotros tenemos. Para eso tenemos cuatro pilares, que es la herencia, la abstracción, el polimorfismo y el encapsulamiento. Cada uno de estos conceptos los vamos a ir viendo poco a poco dentro del curso y vamos a ver cómo se aplican en diferentes lenguajes. Un ejemplo de esto, así como les mencionaba el carro, sería que nosotros quiéramos programar o generar una clase persona. Esa clase persona tiene atributos, esos atributos aplican para todas las personas que se vayan a crear. Por ejemplo, todas las personas tienen una altura, tienen un peso, tienen una edad. Son cosas o características que ellos comparten en común. Además, estas personas también tienen diferentes acciones, como es caminar, respirar, comer, trabajar, estudiar, cosas de ese tipo. Acciones que las personas pueden realizar. Entonces, más o menos así va orientada a la programación orientada a objetos. Tenemos algún ente o alguna entidad del mundo real, la abstraemos o tomamos sus características y las vamos transformando a código. Entonces, más o menos, este es el curso. Es orientado a estos dos paradigmas. Yo sé que hay más, como la programación funcional, como la programación orientada a eventos, que es algo que se está tomando en cuenta ahorita, pero vamos a ir poco a poco. Y qué mejor que iniciar con los dos paradigmas que se dan en prácticamente cualquier escuela de informática, computación o sistemas. Ahora, ¿cómo trabajamos con los lenguajes? Bien, nosotros tenemos diferentes lenguajes dependiendo del paradigma. Si hablamos de programación estructurada, que fue hace más tiempo, pero que hasta la fecha sigue este paradigma, nosotros tenemos lenguajes como es el caso de C o Pascal, los cuales trabajan bajo esta estructura. Tenemos un programa, por ejemplo, en C tenemos el main y a partir de ahí creamos funciones que podemos ir llamando. En cuanto a la programación orientada a objetos, pues ya se generaron también lenguajes dedicados a este paradigma, como es el caso de Java, en donde tenemos que hacer clases y objetos, o como es el caso de C++, que también es una extensión de C, por así decirlo, una evolución, en donde ya podemos ocupar este paradigma. Y pues recientemente ya tenemos también, en caso de que nosotros quiéramos, lenguajes multiparadigma. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos orientarlos, en este caso tanto estructurada, como orientada a objetos, que van a ser como esa parte intermedia entre ambos. ¿A quién tenemos? Pues puede ser Python, puede ser JavaScript, o incluso puede ser PHP, que recordemos que a partir de su versión 5, hacia adelante, ya permite lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, como estaba en la portada antes de continuar, les decía, que este curso va orientado a cuatro lenguajes, lo que es Python, Java, C y PHP. Tenemos a C para la parte de programación estructurada, Java para la programación orientada a objetos, y Python y PHP, que van a ser los intermediarios, en caso de que quieran un poco de más ejemplos, porque sobre todo, un concepto no solamente lo vamos a ver en un solo lenguaje, sino en varios. Ahora, algunos de los temas que están contemplados, son estos. Vamos a ver lo que es la herencia, la abstracción, el polimorfismo, el encapsulamiento, lo que son los cuatro pilares de la programación orientada a objetos. Vamos a ver temas un poco ya más a fondo, dentro de la programación, como la recursión, el diseño top-down, los métodos de ordenamiento más comunes. Vamos a ver la diferencia entre una función y un método, las clases y objetos, vamos a ver archivos, en fin, es una gran cantidad de temas que vamos a ir viendo, y que sobre todo, la parte importante de aquí, es que primero se entiende el concepto, y después se aplique algún lenguaje de programación. Ya veremos los ejemplos, dependiendo del concepto que estamos viendo. ¿Qué herramientas vamos a ocupar? Pues bien, si van a trabajar con los cuatro lenguajes a la par del curso, que sería como que lo más recomendable. Entonces, para C, pues yo voy a estar ocupando el DevC. Para Python, voy a estar ocupando como tal el instalador de Python, y el Subline Text para estar editando código. Para PHP, voy a ocupar XAMM como mi servidor web, y Subline Text, igual para poder estar escribiendo código, y para Java, lo que sería el NetBeans. Sin embargo, estas herramientas, pues son libres ustedes de ocupar la que ustedes quieran. Puede ser que alguien no quiera NetBeans, quiera Eclipse, por ejemplo, que alguien no quiera Subline Text, que ocupe el blog de notas++, o el blog de notas inclusive, solamente para no instalar nada en su computadora. En fin, ahí las herramientas ya son libres. Yo espero que les guste este curso. Vamos a estar viendo muchos conceptos, pero sobre todo de forma práctica. Y como les decía, lo importante aquí, es que se entiendan esos conceptos. Generalmente en la escuela, nos enseñan, por ejemplo, esta es la recursión, ahora aplícalo, no sé, en C. Entonces, muchas veces nos quedamos con esa idea, de que la recursión se aplica, tal vez solamente en C, o solamente conocemos recursión en C. Y a esto va este curso, que si yo, por ejemplo, les digo, ah, la recursión, pues es la repetición de un código, sin ocupar ciclos. Todo va a ser mediante condicionales, y funciones. Ahora vamos a ver un ejemplo en C, en Python, en PHP, y en Java. Que ustedes vean cómo la estructura cambia, pero la lógica va a ser siempre la misma, que la recursión aplica, por ejemplo, para todos los lenguajes. Entonces, más o menos va a ser así la dinámica. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, pueden comentarlo en el video. También, recuerden, si les gustó, si quieren apoyar, no tienen que donar, solamente es compartirlo, darle me gusta, cosas para que se vea a más gente, para que lleguemos a más gente, y se pueda cumplir la meta de los suscriptores. Mi nombre es Jesús Becerril, y nos vemos en el primer concepto de este curso.